Hermanos, buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio, Resistencia Católica Tradicional, hoy vamos a hablar de un tema, la verdad hermanos, muy importante, fue sobre la elección del cardenal Giuseppe Siri en el cónclave de mil novecientos cincuenta y ocho como el verdadero papa de la iglesia católica. Así de fuerte está este tema. Pues efectivamente, hermanos, en el año que les acabo de mencionar, fue elegido el cardenal Siri en una alta votación a su favor, de tal forma que salió una fumata blanca en Roma y que todo mundo la vio. Hermanos, aquí hay datos muy importantes que yo les quiero mencionar a ustedes. La fumata blanca duró muchos minutos saliendo del Vaticano, pero aún hay más testimonios. Fíjense ustedes que incluso las personas reunidas en la Basílica de San Pedro vieron a los cardenales reunidos en esa ventana pontificia donde sale el papa a saludar cuando es recién electo. Bueno, pues las personas en la plaza de San Pedro vieron ya a los cardenales en la ventana e incluso se dio la orden a la guardia suiza para que ya fueran a proteger y para que fueran a resguardar al nuevo pontífice. Radio Vaticano así lo anunció y muchos radios también en Italia. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Pues que estos traidores cardenales mazones ya infiltrados desde muchos años antes en la iglesia católica amenazaron al papa siri que ya había tomado su nombre como Gregorio diecisiete de hacer una detonación nuclear con una bomba de hidrógeno en algún país o incluso en Roma provocando la muerte de millones de personas e incluso la el comienzo de la tercera guerra mundial. Así fue de grave esta amenaza. ¿Qué ocurrió? Que desgraciadamente el cardenal siri pues se vio impedido para ejercer su labor pontificia y en su lugar se eligió a Roncalli a Juan veintitrés en una nueva votación que hubo que obviamente hermanos esta votación fue completamente ilícita. Esta amenaza al al cardenal siri ya electo papa no fue solamente a él sino a varios cardenales que también habían votado a su favor de tal forma que hubo un impedimento papal para que se ejerciera el papado por parte de siri. Ahora bien hay muchos testimonios hermanos esto no es un invento mío esto es una teoría que tiene bastante fuerza están tres testimonios el testimonio de personas anticatólicas que habían escrito ya en libros que el Vaticano y Roma tendrían que ser destruidos con una bomba nuclear en la tercera guerra mundial esto lo dijo Wells en un libro muy famoso también lo dijo Manhattan en su libro y lo dijo también esta autora ya ahora del New Age Bailey en su tiempo que el Vaticano es responsable de una tercera guerra mundial los tres autores los tres autores que les menciono coinciden exactamente en lo mismo esto la verdad hermanos es que es aterrador bueno pues el cardenal siri no solamente ganó la elección de mil novecientos cincuenta y ocho sino que en mil novecientos sesenta y tres también ganó la elección pontificia o sea dos veces la ganó e incluso a hay autores que afirman que ganó también la elección en la que fue elegido Juan Pablo segundo ahora bien el cardenal siri falleció hasta el año de mil novecientos ochenta y nueve entonces si hubo papa durante todo este tiempo no hubo sede vacante fíjense bien lo que les voy a mencionar el cardenal siri si aceptó ser el papa escogió su nombre como gregorio diecisiete se desplegó la guarda la guardia suiza y la guardia palpatina ellos entonces ya estaban resguardando perdón la guardia palatina ellos estaban ya resguardando al nuevo pontífice y aquí fueron donde se dieron las amenazas nucleares que más evidencias y que más pruebas hay hermanos muy sencillo en el año de mil novecientos cincuenta y ocho empezaron una serie de pruebas nucleares por parte de eeuu y de rusia de una manera la verdad exagerada hermanos nada más en los meses de septiembre y octubre exactamente en la época en que coincidió este cónclave se desplegaron más de veinte treinta pruebas nucleares solo por parte de eeuu y otras veinte y treinta detonaciones nucleares por parte de rusia en total más de sesenta o setenta detonaciones nucleares la amenaza nuclear en esos momentos estaba mucho más fuerte que nunca de tal forma que efectivamente había una real amenaza nuclear sobre roma y sobre varios países aquí hermanos lo más grave es que también estas amenazas nucleares llegaron a john f kennedy en los años en los años de los que estamos hablando porque porque a él también se le amenazó con una tercera guerra mundial sin embargo él reaccionó de una forma muy diferente él lo renunció a la presidencia de los estados unidos recordemos que john f kennedy fue el único presidente católico de los estados unidos y al no ceder a las amenazas fue asesinado trágicamente que hubiera pasado con el cardenal siri pues si él no hubiera tenido miedo a estas amenazas nucleares entonces probablemente hubiera sido asesinado pero que hubiera pasado después hermanos pues quizá también se hubiera elegido otro papa verdadero como él lo fue como pío doce y aunque los hubieran asesinado hubieran sido papas verdaderos todo lo contrario de lo que ocurrió con todos los antipapas del concilio segundo desde mil novecientos cincuenta y ocho hasta la fecha la silla petrina ha estado usurpada entonces no entendemos realmente todo lo que nos dice el obispo snyder lo que nos dice el arzobispo viganó lo que nos dice el cardenal burck todos ellos señalan nada más a vergolio al concilio vaticano segundo y los antecesores yo les pregunto a ustedes cuando los van a empezar a denunciar porque todos esos actos de apostasía con todas las religiones falsas del mundo empezaron desde juan veintitrés pablo sexto juan pablo primero juan pablo segundo también con benedicto dieciséis y ahora con vergolio todos ellos cometieron actos de apostasía juan pablo primero muy pocos pero también era modernista entonces arzobispo viganó obispo snyder cardenal burck todos aquellos que están acusando que lo hacen bien a vergolio cuando van a decir la verdad completa yo los invito a que digan ya la verdad completa que va a pasar si están en contra de quienes ustedes dicen papa entonces porque no están en contra también de los antecesores que también cometieron actos terribles de idolatría y de apostasía pues estamos en contacto hasta un nuevo video ave maría purísima sin pecado concebida maría pura garía león bien chダ